Un buen partido al conjunto de los Algos de la Alianza que llegó con la chapa de favorito, hay que decirlo, al Estadio Nacional Las Delicias. Hay que decir, aquí se iba a venir el primero del partido, una pelota de Rivas para Tarifa y entonces venía el 1 por 0. Pelota al espacio, no había posición prohibida, Gonzalo Tarifa, minuto 7, abría el marcador. Ahí estaba la pelota al espacio por parte de este número 10 y la definición de Tarifa en un movimiento poco ortodoxo, pero un gran definidor es este número 9. Y después iba a venir la jugada, en donde una jugada muy bien elaborada, colectiva, ahí está la pantalla de Julio, la devolución perfecta, el chileno que mete el derechazo en la pelota que va por arriba, el balonazo por parte de Narciso Orellana, Juan Carlos, a ver, esta dupla de Juan Carlos Portillo y Marvin Monterrosa, ¿cómo se entiende? A la perfección, a la perfección. Ahí llegaba otra vez el conjunto de los Algos de la Alianza. A ver, Chicho Orellana, Marvin Monterrosa, Juan Carlos Portillo y termina definiendo Sebastián Julio. Aquí está, este ya es el último pase por parte de Juan Carlos Portillo. El partido interesante porque Santa Tecla nunca tuvo miedo, al contrario, se lo planteó de mejor manera, Jaime, al conjunto de los Algos de la Alianza. Lo salió a atacar, lo salió a buscar el partido. Y en la transmisión de ayer, ya Sebastián Julio había tenido una o había risado, la pelota pasó muy cerca, pero el centro es muy bueno, falla la defensa y Santa Tecla después se fue buscando a Mario González. Sí, y acá, ¿no? El mano a mano del jugador de Santa Tecla en una transición muy rápida con una alianza que dejó algunos espacios ya en el medio campo, ¿no? Pero ahí estaba Marito González. El zurdazo por parte de Juan Carlos Portillo lo esperaba Sebastián Julio sobre el segundo poste, se la venía pidiendo el chileno, pero Jota C que mete el zurdazo y mejor, el guardameta Pineda, el Pineda que sí juega, sobre el costado. Un cabezazo, aquí está, cabezazo por parte del topa y la pelota que pasa muy cerca del poste derecho. Estaba ahí Marito González viendo a ver si pasaba o no, si entraba o no. Marvin Monterrosa por el sector de la izquierda, el cabezazo, marca falta el árbitro principal, ahí la carga sobre el defensor cuando intentaba llegar el cheque arriba que no tuvo una labor muy convincente el cheque. Aquí la cubre muy bien Sebastián Julio, se pedía una falta, una sujeción por parte del defensor, el árbitro dijo que no pasaba absolutamente nada, el asistente tampoco. Y entonces la jugada que seguía. Segundo tiempo con algunas sustituciones, el Santos Rodríguez lo quería ganar, este bombazo espectacular en donde Pineda alcanza a tocar la pelota, el poste se lo niega. Y luego llega desde atrás Marvin, pero ahí estaba muy bien el guardameta Pineda. Alianza con ya Michel Marcado en el terreno del juego por el sector de la izquierda con un centro y aquí no llegó Emerson Saúl Mauricio tras la prolongación de Sebastián Julio. Aquí está el centro desde la izquierda, no llega Mauricio, tuvo la última, los salvos de la alianza con este disparo de Michel, la pelota que se iba por arriba. Y claro, el segundo tiempo fue prácticamente todo la alianza. Aquí se iba a anular el gol. No sabemos por qué, no sabemos qué es lo que cobró al final. Porque la jugada, usted ve, sigue al asistente, la pelota pega en el travesaño, pero después, ahí es cuando levanta la banderola. O sea, estaba habilitado el jugador, no sabemos. Pineda otra vez que salvó y alianza que entonces se quedó con un punto bien por Santa Tecla. ¡Gracias por ver el video!